Le tenemos más información para usted aquí en Ferriz Live TV. México es un país de paz, aseguró el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, cuestionado sobre la presunta amenaza a México por parte del Estado Islámico, que dio a conocer un video donde hace una proclama en contra de 60 naciones que forman una coalición global y que ahora considera a nuestro país como parte de sus enemigos. El vocero de presidencia dijo que México continuará condenando toda forma de terrorismo y colaborando con las Naciones Unidas en contra de estas expresiones violentas, aunque no hay propiamente una respuesta al grupo extremista. Por otro lado, Eduardo Sánchez dijo que será el juez el que determine si Arturo Escobar hasta anoche, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOP es responsable o no de la acusación de delitos electorales. Se lavan las manos en el gobierno federal, dicen, allá que él enfrente sus problemas, el señor Escobar. Y el nuevo vocero del Partido Verde, Carlos Puente, exige una investigación transparente y apegada a derecho en contra de su correligionario Escobar y Vega por la presunta Comisión de Delitos Electorales. El también senador acusa a la PGR de haber vulnerado la presunción de inocencia del exdirigente del partido. Desde luego que no les gustó que saliera a la luz esta acusación. En otros temas, confirma la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, los dos primeros casos autóctonos de Zika en el país. Y llama a los mexicanos a realizar acciones de prevención como la eliminación de sitios de anidación del mosquito transmisor Aedes aegypti, el mismo que provoca el dengue y el chikungunya a mediados de mes. Se había confirmado un caso importado de Zika, pero ahora ya hay dos casos que se produjeron aquí por picadura de insecto aquí en el país, uno en Chiapas y otro en Nuevo León, dijo Mercedes Juan. Ya han sido confirmados los casos por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Los cintos son similares a los del chikungunya de esta enfermedad de Zika, caracterizados por fiebre, dolor en articulaciones, muscular, cabeza y conjuntivitis. Lo que lo diferencia es el salpullido. Así que si usted presenta cualquiera de estos síntomas, acuda al médico sin dudar. Especialistas de la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, confían en capturar en breve al tigre de Bengala, Ancor, que se fugó desde hace varios días del santuario en donde estaba confinado ahí en el municipio de Coyuca de Benítez Guerrero. Se logró captar imágenes del felino en la zona del paraje conocido como el Potrerito, por lo que creen que en las próximas horas el felino va a ser capturado para salvar su propia integridad y la de la población de la zona allá en la Costa Grande de Guerrero. En el plano internacional denuncia Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, que el atentado de ayer en el que murió el líder local del partido opositor Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, estaba dirigido en su contra y responsabiliza al presidente Nicolás Maduro de lo que pueda sucederle a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Y en Bámaco, capital de Mali, dos personas fueron detenidas por su presunta relación con el atentado al Hotel Radisson Blue, que dejó una veintena de muertos el pasado viernes. El ataque fue reivindicado conjuntamente por las organizaciones extremistas Al-Qaeda en el Magreb y al Maravitún de tendencia yihadista. Siga con nosotros aquí en ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información.